muy buenas amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy vamos a hablar del desgaste de las molas abrasivas como todos sabéis el desgaste de las molas abrasivas durante su vida útil es un hecho inevitable a pesar de ello es muy importante conocer cómo se produce el desgaste de nuestra muela y cuáles son sus consecuencias ya que eso nos va a permitir optimizar nuestros procesos de la mejor manera posible a la hora de estudiar el desgaste de una mola abrasiva hay que definir en primer lugar que entendemos por desgaste decimos que una mola se ha desgastado cuando suceden las dos siguientes cosas la primera es cuando se ha producido una pérdida volumétrica de la muela y por lo tanto o bien ha perdido su perfil inicial o bien ha perdido su diámetro inicial de tal manera que es imposible que deje la pieza a la cota que tiene que dejarla en segundo lugar también decimos que la muela está desgastada cuando ha perdido su capacidad de corte a partir de aquí tenemos que establecer qué mecanismos de desgaste sufre nuestra mola abrasiva en la pizarra tenemos representado lo que sería un zoom de tres granos abrasivos unidos por sus puentes de aglomerante si miramos nuestro esquema vamos a decir que tenemos cuatro mecanismos de desgaste predominantes el primero de ellos es cuando se produce una rotura de los puentes de aglomerante entre granos de esta manera y el grano queda desprendido de la muela una segunda opción es que el propio grano sufre una fractura y por lo tanto bueno pues pierde el filo de corte que inicialmente tenía una tercera opción es que debido al rozamiento y a las reacciones triboquímicas que sean en el contacto grano pieza esta zona de aquí se quede aplanada de tal manera que terminaríamos teniendo un grano romo por último y aunque no sea propiamente un mecanismo de desgaste también cabe mencionar el embotamiento de la muela es decir que parte del material que estamos rectificando se quede en estas zonas intergranulares haciendo que la muela pierda la capacidad de evacuar la bruta que se va generando durante el proceso una vez definidos los mecanismos de desgaste es muy importante saber cuál es la consecuencia que tiene cada uno de ellos el desprendimiento del grano o la rotura del mismo en general van a provocar una pérdida en las dimensiones de la muela de tal manera que esa pérdida de dimensiones se va a trasladar a la pieza haciendo que ésta no entre dentro de las tolerancias requeridas un desgaste de cara plana o wear flat o un embotamiento van a producir un peligro del quemado ya que bueno pues la muela va a perder capacidad abrasiva va a aumentar el rozamiento y la deformación plástica previa a la cezalladura y las temperaturas van a tender a ser más altas como hemos dicho el desgaste es un fenómeno inevitable pero si identificamos cuáles son los mecanismos de desgaste presentes en nuestro proceso podremos mejorarlo para ello va a ser fundamental conocer cuál es nuestra muela de tal manera que sepamos que si variamos la porosidad la dureza o el tipo de abrasivo podremos mejorar su comportamiento frente al desgaste por otra parte también es muy importante cuidar las condiciones máquinas es decir trabajar con los parámetros más aconsejados utilizar el fluido de corte de manera adecuada y tener claro cuáles son las características del material que vamos a mecanizar y hasta aquí el vídeo de hoy como siempre ya sabéis suscribiros darle like seguidnos por nuestras redes sociales y cualquier duda que tengáis comentándolas y bueno pues si buenamente podemos os la resolveremos un saludo